Los humanos estamos expuestos a infinidad de compuestos químicos en nuestra vida diaria. De especial preocupación son los disruptores endocrinos, que lo que hacen es emular el efecto de las hormonas y pueden provocar un problema de salud en las personas. En el proyecto ExpoMasDat pretendo desarrollar una herramienta innovadora que combina las metodologías analíticas de la química analítica con herramientas computacionales para evaluar la exposición a contaminantes ambientales, a estos disruptores endocrinos, en poblaciones europeas. Principalmente me centraré en grupos de población vulnerable, como son mujeres embarazadas, recién nacidos y niños en edad escolar. Tras unos años de carrera investigadora en el extranjero, el programa Con Futuro me ofrece la oportunidad de ampliar mis redes de investigación y de llevar a término un proyecto de investigación robusto y estable.